Bueno, una cosa es contárselo a ustedes y otra es estar aquí y verlo con nuestros propios ojos. Vean ustedes que son huecos de más de 8 o 5 metros de hondo. Son verdaderos cráteres que están en un lugar donde nadie quisiera tenerlos. Es al frente de las casas. Y es que estamos hablando no solamente al frente de las casas. Casi que cuando abren las puertas, lo primero que tienen es este tipo de huecos acá en Vista Hermosa de Cartago. Una situación realmente peligrosa, una situación realmente paupérrima para donde usted lo quiera ver. Y bueno, que según nos habían hablado algunas autoridades, el día de hoy se iba a decidir más o menos por dónde iba la ruta de la reparación acá de esta alcantarilla. Que ha causado una cantidad de problemas en la comunidad y también inclusive que muchas personas se hayan tenido que ir de sus casas. Veamos la siguiente información. Es solo que queda de la calle en Vista Hermosa de Oramuno, tras meses de tener estos enormes huecos que crecen todos los días. Este vecino no tiene otra opción que maniobrar su motocicleta para no caer cada vez que entra a su casa. La municipalidad lo único que dice es no tengo presupuesto, no tengo presupuesto, pero ahí no hacen ninguna acción de remediar. Las casas se están debilitando. Los que vivimos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un carro para trabajar, tengo que guardarlo y pagar cochera, teniendo cochera para guardar. Estos enormes cráteres se formaron hace más de un año, los más recientes hace siete meses. Desde esa fecha no hacen más que crecer y crecer. Tras nuestra consulta, la municipalidad nos contestaron. El colapso de la carretera se debe a una mala planificación y a la utilización de materiales de baja calidad durante la construcción de la urbanización que data del 2005. Estos hundimientos se dan por una mala utilización de materiales, usar una tubería plástica que no es la adecuada. Se estará iniciando con la reparación en los próximos días. Debido a la inestabilidad del terreno, en algunos sectores se ha desprendido hasta la acera. Bueno, voy a aventurarme a caminar como que si fuera un vecino acá del sector de Vista Hermosa. Listo ustedes, aquí voy bien arcoestado. Esta es la acera y ese es el hueco. Vamos a pasar por acá. ¿Ya está acostumbrado a pasar por aquí? No, no crea. Está viejo. ¿Cómo está, doña María? ¿Cómo está usted? Bueno, usted es la que está aquí más cerquita, ¿verdad? ¿Podemos decir? Sí, es el del daño más grande, sí. Qué duro, ¿verdad? Porque da miedo tener esto aquí, ¿verdad? Claro que sí. Ya tenemos tamaño, ratito estar en lo mismo, sí. El municipio gestionó a través del Bambi, el Ministerio de Vivienda y la Comisión de Emergencias recursos para atender esa situación. Sin embargo, todo sigue igual. Mientras los vecinos no tienen otra opción que evitar ser tragados por estos enormes monstruos. Bueno, vamos a acercarnos al que podría ser el papá de todos los huecos en Costa Rica. Estamos hablando de este cráter que sin duda alguna podría en otro lugar ser casi como nombrado Parque Nacional a raíz de la magnitud que tiene, ustedes ven, inclusive se tragó la tubería potable, la tubería de aguas negras, la tubería pluvial y bueno, este es el más grande de todos, ustedes lo ven. Bueno, creo que casi que el Poaz está viéndolo con recelo porque vean. Y bueno, la casa que está a la par, esa fue la que nosotros visitamos también en la nota y que ustedes se dieron cuenta. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta problemática y sobre todo darle a los vecinos una luz de esperanza sobre todo para que no tengan que vivir con esta situación al frente de sus casas, tener la incomodidad ni siquiera de poder tener sus vehículos o pasar, las ambulancias tampoco pasan por acá y mucho menos al autobús. Desde Vista Hermosa, un informe, Alberto Cuadra en S11. Muchísimas gracias. Gracias.